Bueno, por un beso tuyo. Y tú te vas a morir con mi aliento, no. El intercambio de vida. No, es tu mamá, tu madrina. Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Estás rara. Es tu mamá, oye, háblale bonito. Sí, mam, mam, dime. Las meterá en mil problemas. Huevo duro, huevo duro, señorita, calientito. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No te lo puedes perder. Abuelita, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Han tomado? No, no sabía que yo sería tan... ¿Tan qué? Tan divertida. ¿En serio piensas eso de mi causita? Los Otros Concha. Hoy, inmediatamente después de Alfonco y Silvio, por América.